La ciudad de Barranquilla exhibe el árbol de Navidad más alto de Colombia, con un juego de luces que se extiende por el gran malecón en las riberas del río Magdalena, el afluente más grande del país. El alumbrado de este año sobresale por este árbol que se encuentra al lado del monumento, La Ventana al Mundo, y tiene casi la misma altura de este, que mide 46 metros de alto. Los colores vivos, símbolos de la alegría de la ciudad, se imponen en el monumento y en el árbol de Navidad, convirtiendo el lugar en el más visitado por residentes y turistas. La ruta del alumbrado comienza por La Ventana al Mundo, para seguir hacia el gran malecón en las riberas del río Magdalena, donde se conjugan las luces, los diseños alusivos a la época, la frescura de la brisa, la música y los platos típicos para convertir la noche en un placentero encuentro de amigos y familia. De igual forma se iluminaron los alrededores de los estadios Edgar Rentería, Romelio Martínez y el Metropolitano, parques, bulevares y todo el corredor portuario, una de las zonas más importantes para la economía de la ciudad. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.